¿Qué tal mis amigos? Les saluda su compañero Chavo Romo y aquí me encuentro en esta ocasión con dos personajes del Caribeo Francional, el Chaito Botujeroa y el gallito de Morelia que nos tienen una gran sorpresa y una gran invitación para el próximo 18 de noviembre en la Monumental de Morelia. Nos vemos allá el 18 de noviembre para celebrar la fiesta del Caribeo con Rancho La Misión, vamos a hacer que las costumbres de nuestras raíces se vean reflejadas en la Monumental de Morelia con Rancho La Misión, el 18 de noviembre con una monta estelar al frente que es mi compa el gallito de Morelia contra el Chespirito. La nueva adquisición de mi compa Figueroa, un abrazo para allá. ¿Cómo ven mi compa el gallito? ¿Ya listo? Pues ya estamos preparados para que toda mi gente de Milino, de Chacal, la Monumental de Morelia se vean a hacer, ahí ya estaremos presentes. Nos vemos el 18 de noviembre. ¡Monumental de Morelia!